El fin de semana hubo novedades en la provincia de Maravilla y Montecristi. Hubo un relevo en la conducción del movimiento que agrupa la Revolución Ciudadana, que ahora es presidido por la abogada Marcela Guiñaga Vallejo, ex ministra de Estado, ex segunda vicepresidenta de la legislatura, ex asambleísta, que fue elegida este sábado en Montecristi como presidenta de esta organización política. La abogada Guiñaga tiene la gentileza de acompañarnos. ¿Cómo le va, abogada? Bienvenida. Hola Fabrizio, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias. A ver, quiero primero empezar preguntándole, ¿se sigue llamando Fuerza Compromiso Social o hay un cambio de nombre en la organización política para tenerlo claro, abogada? Bueno, todavía se sigue llamando Fuerza Compromiso Social porque el cambio estatutario está sujeto a la aprobación del Consejo Nacional Electoral. Así que nos corresponde el día de hoy remitir, acuérdese que la elección fue el día sábado, se dieron 24 horas de acuerdo a lo que dispone el reglamento interno emitido por el Consejo Nacional Electoral para elección democrática, democracias internas en las organizaciones políticas. El día de ayer era día para impugnaciones, el día de hoy el Tribunal Electoral de Compromiso debe declarar resultados y luego de eso remitimos actas, remitimos todo el expediente y la reforma estatutaria para que sea de conocimiento del Consejo Nacional Electoral y sea aprobada. Así que todavía por estos días nos seguimos llamando Fuerza Compromiso Social. ¿Y cómo se va a llamar después? Bueno, hemos apostado porque se llama Revolución Ciudadana, poniendo una disposición transitoria que en caso de que existiese alguna observación por parte del Consejo Nacional Electoral, nosotros procederíamos a incluir otro nombre alternativo, ¿no? ¿Han pensado en ese otro nombre o todavía no? Tenemos algunas opciones, sí, tenemos Plan B por si acaso, pero recordar que cuando fue negada la inscripción de Revolución Ciudadana, alguien había solicitado ese nombre para recoger firmas para un supuesto nuevo movimiento y eso nunca pasó. Ya con el paso del tiempo supimos que eran algunos dirigentes de ese entonces de Alianza País que trabajaban y eran y se quedaron con Lenín Moreno que usaron esa estrategia para impedirnos registrar ese nombre. Claro, yo me acuerdo que en algún momento ustedes quisieron registrar Revolución Ciudadana y esto les fue negado por el Consejo Nacional Electoral. También les fue negado el nombre de Revolución Alfarista porque supuestamente el ideario no correspondía a lo que habían presentado, algo así era, ¿no? Sí, exactamente. O sea, de acuerdo, entonces la idea sería registrarlo como Revolución Ciudadana, si no ustedes ubicarían un Plan B. Pero esta organización política, llegamos un poquito de historia porque esta organización política no era de ustedes. Ustedes fueron invitados a participar de esta organización política, la Lista 5 en 2019 y justamente porque no tenían una organización política propia. Yo le pregunto hoy, ¿Compromiso Socialista 5 hoy les pertenece a ustedes o cómo se entiende esta operación política que ha culminado con su elección el pasado sábado, abogada? Bueno, yo quizás no quiero usar el verbo pertenecer. Yo creo que lo que ha pasado aquí es que se hizo una alianza en su momento que fue oportuna para ambas organizaciones y fuerzas políticas. Primero, en nuestro caso, usted ya lo dijo bien, no teníamos un registro porque fuimos despojados de él. Se nos impidió la participación con otros nombres. Recuerde usted que hasta que recogimos firmas, más de 400 mil firmas y no pudimos entregarlas. Pero Compromiso en el año 2019 nos permitió participar con su registro. Compromiso siendo una fuerza nacional, ya tenía, digamos, Fuerza Nacional, me digo, por su registro, tenía una alerta por no haber cumplido en el año 2017 los mínimos electorales que aseguran seguir teniendo vida jurídica. Entonces, fue una, digamos, una alianza para ambas fuerzas de ganar-ganar. Yo creo que hoy puedo decir que estamos fusionando, estamos unificando las dos grandes militancias, tanto de Compromiso como de la Revolución Ciudadana, que han comenzado a adherirse a la Lista 5. Muy bien. Luego del ejercicio del sábado, ¿hacia dónde apunta Revolución Ciudadana? Este ejercicio se da pocos meses después de la participación electoral. Ustedes, en la primera vuelta, lograron ganar la primera vuelta con el candidato presidencial, lograron agrupar al mayor número de legisladores que actualmente compone la Asamblea Nacional, son el bloque más numeroso, aunque no son mayoría por sí solos, pero vienen a ser la primera fuerza política en la función legislativa, la primera minoría, para hablar con propiedad dentro de la configuración de la función legislativa. Llega la segunda vuelta y no logran captar la presidencia de la República, y después de esto ocurre este relevo en la conducción. Con estas experiencias electorales de este año, ¿hacia dónde apunta Revolución Ciudadana con esta nueva directiva? Bueno, nosotros tenemos unos desafíos inmediatos. Primero, tener una organización con una nueva directiva, una directiva que también cumple aquellas exigencias del Código de la Democracia, paridad, representación del 25% de jóvenes, es decir, personas menores de 29 años. Todas estas condiciones han sido cumplidas. Mantener equilibrio regional, creo que es bastante sólido en eso la lista. Y una vez que sea aprobada e inscrita la directiva, entraremos en funciones. Cuando entremos en funciones, uno de nuestros grandes desafíos, y primero, es la reorganización de las direcciones provinciales a nivel nacional. Hay algunas provincias donde tenemos que hacer cambios importantes. Lo que sí debo reconocer es que la Revolución Ciudadana tiene estructura en todo el país. En unos casos más débiles, en otros casos más fuertes, pero estructura hay en todo el país, y eso he podido constatarlo en, digamos, en estos casi poco más de 90 días que fui parte de la comisión organizadora de esta convención. Ahora bien, luego de que nosotros internamente estemos reestructurados, por supuesto, lo que se viene es poder seguir adhiriendo a nuestra militancia con campañas masivas, y posteriormente nos vamos a dedicar a seleccionar, ahora sí con algunos estudios, con algunos indicadores técnicos que se usan como herramientas, a elegir precandidatos para estar listos para arrancar en enero del próximo año con las precandidaturas para las seccionales. Así que esas son un poco de nuestras prioridades. En el camino sí hay mucha tarea pendiente entre temas de formación política, entre temas de aplicación del código de ética, entre algunas otras cosas que también son nuestras prioridades. La elección de la directiva este sábado, le pregunto a Marcela Guiñaga, ¿encarna en realidad un relevo generacional de fondo? Digo, tal vez revisando la integración de la directiva, uno se encuentra con gente joven como Francisco Hidalgo, Manavita, que fue elegido vicepresidente, o como David Villamar, a quien hemos seguido permanentemente, incluso le hemos entrevistado con sus opiniones sobre los temas de la política, de la economía, fue elegido secretario. Digo, ellos podrían eventualmente ser considerados como efectivamente una apuesta por gente más joven, militantes más jóvenes dentro de la directiva. Pero digo, y el resto, ¿encarna efectivamente un relevo? O, perdón que se lo diga de esta manera, porque también hay críticas por parte de un segmento, tal vez de la militancia, ustedes habrán leído, que creen que probablemente no encarna un relevo como si hubiese esperado, abogada. Bueno, yo creo que hay una lista bastante equilibrada, en términos generales, hay juventud, hay experiencia, hay, digamos, personas que han venido participando de este proceso y nunca tuvieron este gran desafío de ser parte ya directivo de la organización política. Tú ves a un Fausto Herrera, que va a ser el encargado de las finanzas y el manejo económico de la organización política, que como lo conoce mucho, lo conoce la opinión pública, fue ministro de finanzas del gobierno del presidente Correa. Es decir, yo creo que sí hay un cambio, en términos generales, hay nuevos rostros, hay cuatro jóvenes de diferentes provincias que representan esa cuota del 25%, una Emi Libera, ex becaria del Ecuador, hoy haciendo vocería por los temas relacionados a los impactos que tiene la educación superior en el país. Así que yo sí creo, nunca será una lista perfecta, nunca van a estar todos de acuerdo. Si hablamos de relevo, para algunos también cuestionan que Marcela Guiñaga esté liderando la organización política. Yo soy respetuosa de esas voces, nunca se podrá convencer a todos, porque todos o uno es parte de una expectativa, no se lo tomaron en cuenta, o lo que sea. Lo importante es que, a mí me parece que hay una lista sólida, una lista que hoy puede enfrentar los nuevos desafíos, luego que nuestra organización perdió las elecciones, que eso también hay que ser muy coherentes con eso, perdimos bastiones importantes, como Pichincha, como Quito, y yo creo que ese es el desafío, no quiero distraer mi trabajo y mi atención en esas discrepancias, yo creo que hay que mirar hacia adelante, con esperanza, con mucho optimismo, no es un reto fácil, indudablemente no lo es, yo creo que se requiere de mucha tolerancia, madurez política, pero también de mucha disciplina, yo creo que algo ha pasado en esta organización, es que en los últimos tiempos ha existido poco orden, por decirlo menos, así que mucha disciplina, hay muchos que me conocen, que no van a estar de acuerdo un poco con mi temperamento y mi firmeza, pero creo que fui electa para eso, así que ese es parte del desafío. Ahora le pregunto, su lista fue la única, se presentó una lista única, ¿por qué no se abrió la posibilidad de presentar otras listas? ¿Hubo un consenso a la interna del movimiento para que sea una sola lista la que se presente, y con base en eso, usted se ha elegido presidenta de la organización? Bueno, la posibilidad de haber presentado otra lista era absolutamente legítima por cualquier militante. ¿Sí lo podían hacer? Por supuesto, estaba dentro del reglamento, dentro de las condiciones y el cronograma de trabajo que se planteó y que nos exige el Consejo Nacional Electoral que se publique a través de los medios digitales de nuestra web, todo eso se hizo, entonces aquellos que son críticos, por ahí leo a alguien que dice pero no veo la diversidad cultural representada en la lista, bueno, ¿por qué en vez de criticar no escribió una? ¿no? Ya sabe que hay gente que le gusta criticar desde el confort de la red social Twitter, pero cuando hay que salir a recorrer el país, poner hasta recursos propios, enfrentar los desafíos y demás, bueno, dicen que están ocupados, entonces yo creo que la política también es muy sacrificada en términos generales que yo estos 90 días casi que no he pasado en mi casa, Fabricio, he visto muy poco en mi familia porque he estado dedicado y lleno a poder finalmente llegar a este día sábado en una fiesta, que fue una fiesta democrática ante los dos delegados del Consejo Nacional Electoral, a mí me gustaría que todas las organizaciones políticas hicieran lo que hace la revolución ciudadana para llegar al día 28 recorrimos el Ecuador, cientos de asambleas territoriales, cantonales, tanto en el país como en el exterior, foros temáticos de mujeres, de indígenas, de GLBTI, entre otros, digamos, todos haciendo sus aportes y construcciones para las reformas estatutarias, el ideario, el código de ética, entre otras cosas. Así que, sí demanda, digamos, que las organizaciones puedan construir sus liderazgos así. ¿Tiene mucho esfuerzo? Ciertamente. Si fue de consenso, yo lo que te puedo decir es que el día de la elección todos votaron a favor, los que fueron delegados que estuvieron en forma presencial y los que votaron en forma telemática. O sea, ¿fue una elección unánime? Fue de elección unánime. Ya, porque le hago esta pregunta justamente porque había la presunción de que solamente se direccionó para una lista y se impidió que se presenten otras opciones. Usted nos aclara que no hubo ninguna restricción entonces. No hubo ninguna restricción, eso es faltar a la verdad, eso es puro desconocimiento y ganas de molestar porque las reglas estaban absolutamente claras, publicadas en la página web y cualquier militante tenía la opción de plantear una lista integrada de 13 personas porque era plurinominal y participar en esta elección. No sucedió, con lo cual el tribunal calificó y certificó que solo se presentó una lista que encabezaba yo y finalmente esta fue la que se votó. Dentro del escenario de la votación no existieron votos en contra o voces que hayan estado molestos o no hayan estado de acuerdo con votar por la lista. Esa lista recoge abogada Marcela Guiñaga la diversidad nacional o solamente se concentra en Quito o en Pichincha en Guayas en Manaví en Azuay le pregunto. No, yo creo que tiene alguna representación también Esmeraldas la joven María José Ruiz es de Esmeraldas así que yo creo que hay una representación teniendo en consideración también digamos un ponderado a las dos principales provincias donde hoy está nuestro voto más fuerte Guayas y Manaví representación importante hay también otros órganos que ya fueron electos que tienen representantes de otras provincias como la Comisión de Ética el propio Tribunal Electoral entre otros así que en términos generales tratamos de que sea lo más equilibrada posible obviamente siempre pues habrán expectativas que no se puedan cumplir pero en términos generales creo que para arrancar este nuevo momento tenemos las herramientas suficientes con gente preparada con gente joven con nuevos liderazgos con nuevos bríos para poder llevar adelante este cambio este cambio que demanda una transformación importante no solamente de logo colores sino también hasta de causas podernos conectar con ese electorado que no leímos en las últimas elecciones usar otros medios de comunicación digamos hoy esta comunicación rápida innovadora creo que son parte de los desafíos inmediatos lo último abogada guiñaga luego de esto tras las elecciones la reconfiguración de la directiva y una vez que ustedes ya queden confirmados como organización finalmente si finalmente cambia con el nombre bueno luego de todo esto ¿cuál va a ser el comportamiento de ustedes frente al gobierno del presidente lazo? revolución si a nada va a encarnar la oposición al gobierno del presidente lazo o qué tipo de actitud están asumiendo van a asumir abogada guiñaga bueno nuestra oposición será democrática como corresponde pero recordarle al pueblo ecuatoriano que votaron por el plan de gobierno del señor lazo es muy importante también hacer la reflexión y la responsabilidad con el voto hoy nosotros estaremos de lado como siempre hemos estado de los trabajadores de las grandes mayorías de los pequeños y medianos empresarios de ese conglomerado de jóvenes que van a tener barreras muy importantes para ingresar a la educación superior como pagar el curso de nivelación que un padre de familia no tiene recursos para eso entre otros así que nuestras causas están más firmes que nunca por supuesto haremos oposición democráticamente donde nos corresponde a través de nuestra bancada así lo haremos expresaremos nuestras posiciones cuestionaremos lo que haya que cuestionar eso a mí me parece que es absolutamente válido y debe ser respetado en aquello que supuestamente llamamos un sistema democrático esto me parece muy importante y bueno esperamos hoy se ha anunciado me parece que desde ayer se ha anunciado el plan económico del gobierno estaremos a la expectativa de revisarlo ya tenemos cuestionamientos a la reforma presupuestaria ya tenemos cuestionamientos a la reforma de la ley de educación superior y ahora esperaremos este plan de reactivación económica que si no responde a las grandes mayorías en los momentos tan duros que viven las familias ecuatorianas tenga la plena convicción y seguridad que haremos y ejerceremos nuestra oposición democrática como nos corresponde gracias abogada guiñaga estaremos expectantes de cómo evolucionan justamente las condiciones internas en revolución ciudadana con estos cambios que han sido decididos a partir de este fin de semana muy amable muchas gracias buen día gracias marcela guiñaga nueva presidenta de compromiso social la organización política que aglutina la denominada revolución ciudadana 7 con 26 al volver Priscila Schettini esposa del defensor del pueblo Freddy Carrion aquí en la primera o